Bueno, en contra de la heroína, porque la heroína solo es un arma del Estado para tener las mentes, nuestras mentes anuladas. La heroína mata y para morir a manos de algo ya tenemos a la policía. Canción de cuna, que te lo que sea menos caballo. Canción de cuna, que te lo que sea menos caballo. Canción de cuna, que te lo que sea menos caballo. Más te vale no pensar, no des suerte en recordar Continúas muerto, vida, ya no hay otra salida Y comprendes que es tu destino, cualquiera que sea el camino Nunca podrás escapar, con tu cuerpo la deuda es de pagar ¡Oh! ¡Ya estás muerto! ¡Oh! ¡Oh! Y en el frío de la noche es un valoso temblor Aunque esconde la más profunda sabes que encontrar Que estarán para haber nacido bien terrestre y bien final Y la noche de tu vida es una cuarta ¡Oh! ¡Y eso es muerto! ¡Oh! 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 ¡Muerto! ¡Oh! ¡Muerto! Más te vale no pensar, no des suerte en recordar Continúas muerto, vida, ya no hay otra salida Y comprendes que es tu destino, cualquiera que sea el camino Nunca podrás escapar con tu cuerpo ¡La del timón! ¡La del timón!